Desde el África vinieron y entre nosotros quedaron todos aquellos guerreros. Córdoba tiene distintos espacios culturales en donde se llevan adelante actividades de teatro, de música, talleres, pintura, artesanía, distintas actividades que buscan espacios, lugares donde poder desarrollarse y existen afortunadamente en nuestra ciudad una gran cantidad de estos espacios. Uno de ellos se llama Casa Laberinto. Hablamos con las responsables de ese emprendimiento y nos contaban y nos explicaban cómo nace el proyecto y cuáles son las actividades que hoy llevan adelante. Bueno, Laberinto nace en los primeros años de la Facu, cuando nos conocemos con Anto. Nosotras somos licenciadas en teatro y desde el primer momento en la Facu como que empezamos a trabajar juntas y demás y ya veníamos pensando de en algún momento armar un espacio, no sé, imaginábamos un montón de cosas y en el año 2015 se nos da la oportunidad de encontrar Casa Laberinto, que está en el centro de Córdoba, en la calle Santa Rosa. Del deseo de tener un espacio donde reunirse, desde donde producir. Nosotros pensábamos en que queríamos un espacio donde se haga teatro, donde se haga arte, pero que no solo sea, es un espacio para hacer arte, sino que también sea una casa. Para nosotros es súper importante esto que está en el nombre, como Casa Laberinto. Que teníamos ganas de que sea un hogar para todos los y las que entren a trabajar, a disfrutar, a hacer un taller, a lo que sea. Queríamos eso, que sea una casa. Sí, también por distintas necesidades que fuimos sintiendo a lo largo de la Facu, como dónde ensayar. Generalmente como estudiantes de teatro terminamos ensayando en los livings de las casas o de los departamentos donde vivimos, donde presentar un proyecto que a lo mejor es muy nuevito y no hay tantos lugares o espacios en las salas. Las salas ya tienen programación todo el año, entonces vos como estás recién arrancando, te quedás un poquito afuera de esas cosas. Entonces, bueno, inició así como un proyecto como más destinado a los estudiantes de la Facu un poco. Que bueno, a lo largo de los años ya se fue ampliando y ahora ya, no sé, hay muchos proyectos. Y se cumplen deseos día a día, y como soplando velas se apaga lo malo, lo refinado, lo despojado, de lo invisible, esta era... Siempre que hay una propuesta artística, ya sea teatral, de cine, también lo acompañamos con una propuesta gastronómica. Como los dos pilares de Casa Laberinto un poco son la cocina y el arte. Pensamos que son dos lugares desde los que se generan momentos disfrutables y encuentros sensibles entre las personas. Entonces, siempre que pensamos en una propuesta artística, pensamos cómo la acompañamos con la comida, con platitos caseros que preparamos en la cocina de la casa, con cervezas artesanales, vinos orgánicos. Siempre intentamos dialogar con las personas que van a presentar algo en Casa Laberinto y, no sé, les preguntamos desde cuáles son sus gustos preferidos, los sabores o los colores que más les llaman la atención. Entonces, nosotros después planeamos un menú acorde a quizás una lista larga de cosas que nos dicen... No sé, una vez Gaby Beltramino, para uno de los primeros conciertos de la casa, nos había dicho que le gustaban los ñoquis y los colores. Entonces, nosotros hicimos ñoquis de espinaca, de zanahoria y de remolacha. Entonces, bueno, intentamos jugar ahí. Hay actividades que son permanentes, como los talleres. Hay talleres de día, de lunes a viernes, generalmente son los talleres anuales, y los días sábados los talleres intensivos. Y esos son permanentes, digamos, sabemos que todos los años abrimos una convocatoria de talleres y, de hecho, ya hay varios profes que vienen desde hace varios años dando talleres ahí. Otra actividad, aparte de los talleres, que siempre está presente, es un ciclo de lecturas dramáticas que se llama En la punta de la lengua y que hace desde el año pasado, que viene sucediendo una vez por mes, con cuatro o cinco invitados referentes del teatro, actores, directores, dramaturgos, iluminadores, que los invitamos a leer un texto dramático, un texto teatral que les interese, que los conmuevan, que los movilice y a contarnos qué es lo que tiene que ver con ellos ese texto. Esa también es una actividad que está fija en la casa, que una vez por mes sucede sí o sí. Y otra de las actividades fijas que tiene Casa Laberinto son las ferias de productores y productoras independientes. La temática es productos que cuidan y celebran la naturaleza. Generalmente se hace los domingos y participan entre 10 y 12 expuestistas productores independientes. Se invita a alguien que cante o haga música para que acompañe la jornada y nosotras cocinamos la merienda que es casera. Para mayo seguimos teniendo teatro los sábados y los domingos. Los viernes tenemos programación de música. Todos los viernes hay un concierto distinto. Tenemos una nueva edición de la feria y una nueva edición de las lecturas. La agenda completa la van a poder ver en la página de Casa Laberinto que ahí siempre están colgadas los eventos, las gráficas, convocatorias y toda la información que necesitan para llegar. La realidad, la conciencia, ficción, pichona, la realidad, la serán de bailar.